Gracias a todo ese público tan lindo que se da así el día de hoy en este bonito lugar. Bienvenidos al mundo mágico de la música grabada y vamos a echarle ganas, vamos a bailar, vamos a disfrutar los temas que a ustedes les gustan en esta gran ocasión, claro que sí. Así que vamos a bailar, a continuación otro de los grandes temas con bastante ritmo y bastante, pero bastante sabor, claro que sí. Vamos a recordar esta bonita melodía para todos mis amigos y amigas que ya están con nosotros en esta gran ocasión. Vamos a bailar esa bonita rola, señores y señoras, que dice. Vamos a bailar sabroso, Angelito y Tocha la banda, dice. Venga, venga el saludo para Charly Reyes. Y su triste dice, ¿por qué? Porque perdió la merita. Oh la la, ándale. A mí me dice que el torero no me apela, así que el torero no me apela, no me gusta ni el torero. Venga el sabor y dice, ahí va. Ajá. ¿Cómo dice? Torero, 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 ya no torrean más, la gente linda. Y vuelvo a que los reyes carpinteros, todo va a bailar. Torero, torero. ¡Sale! Ya no torrean más, la gente linda. ¡Mire este cachorro! ¡Sale! 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 Cuando sale el toro, al ruido de la arena, le saco a mi capitán rota, con esto yo le toro. Venga el sabor, como dice Riggis. Cuando sale el toro, al ruido de la arena, le saco a mi capitán rota, con esto yo le toro. Torero, torero, ya no torrean más, la gente linda. ¡Sale! La gente linda, mire este cachorro. ¡Vámonos! ¿Y cómo se llama? ¡El torero! ¡No quisiera ser el torero! ¡Ándale mi niño! ¡Ni menos banderillero! ¡Porque a ellos le dicen! ¡Échale, mire! ¡Échale, mire! ¡Qué le dice! ¡Choclos, ódense! ¡No quisiera ser el torero! ¡Ni menos banderillero! ¡Ajá! ¡Porque a ellos le dicen! ¡Qué le dicen! ¡Mire! ¡Ándale, chicharón! ¡Para mi cejado, no choclos, ódense! ¡Yepa! Torero, torero, ya no torrean más, la gente linda. ¡Mire este cachorro! ¡Ajá! Torero, torero, ya no torrean más, la gente linda. ¡Choclos, ódense! ¡También! ¡Los pequeños cerrilleros, hoy confían! ¡Súper de que! ¡Ajá! ¡Dale! ¡No quisiera ser el torero! ¡Ni menos banderillero! ¡La gozadera de acción! ¡Porque a ellos le dicen! ¡¿Qué le dicen? ¡Mire este cachorro! ¡Venga para el piquito el guachas! ¡El bambuario en el tacho! ¡Reyes carpintero siempre con el vende! ¡Qué le dicen! ¡Un saludo especial para la banda! ¡Que aún sigue vigente! ¡Niños de la luz, el guacha, publicidades! ¡Gabo Vitz! ¡Hercho! ¡La princesita Karina y su amor! ¡Mire este cachorro! ¡Mire este cachorro! ¡Mire este cachorro! ¡Mire este cachorro! ¡Y a la gozadera de acción! ¡Ajá! ¡La gozadera de acción! ¡Los pequeños cerrilleros, hoy confían! ¡Súper de que! ¡Ale va! ¡No quisiera ser el torero! ¡Dime nuestro cachorro! ¡La gozadera de acción! ¡Opa! ¡Qué le dicen! ¡Qué le dicen! ¡Mire este cachorro! ¡Venga para el piquito el guachas! ¡El bambuario en el tacho! ¡Reyes carpintero siempre con el vende! ¡Qué le dicen! ¡Un saludo especial para la banda! ¡Que aún sigue vigente! ¡Niños de la luz, el guacha, publicidades! ¡Gabo Vitz! ¡Hercho! ¡La princesita Karina y su amor! ¡Opa! ¡Ya no toren al mar! ¡Ajá! ¡La gente lina! ¡Mire ese cachorro! ¡Asa vinilo Garminito Pile! ¡Siempre con el vende! ¡Ya no toren al mar! ¡La gente lina! ¡Mire ese cachorro! ¡Sale! ¡Otro cachito para Petillo en Chicharo! ¡Ahí le vas! ¡Ya no toren al mar! ¡La gente lina! ¡Mire ese cachorro! ¡Sabroso! ¡Échale, periño! ¡Cómo dice, cómo dice! ¿Quién quiere ser el torero? ¡Dime, no es banderillero! ¡Ajá! ¡Porque a ellos le dicen! ¡Le dicen! ¡Mire ese cachorro! ¡Como quisiera ser el torero! ¡Para mi pequeña Edith! ¡Sí, para mi pequeñita! ¡Astri! ¡Venga mi niña! ¡Se le dicen! ¡Mire ese cachorro! ¡Oye! ¡Ay! ¡Cómo dice! ¡Saludote esencial para la banda que le pega al tubito! ¡El chicharo! ¡El tocino! ¡Silicón! ¡Tita! ¡Mi niña Candy! ¡Un saludo esencial dice para el comando! ¡El diablo! ¡Viva! ¡Torero, torero! ¡Ya no atorear más! ¡La gente dirá! ¡Vamos! ¡Mire ese cachorro! ¡Mira qué sabroso! ¡Anda! ¡Echale chicharo! ¡Mira qué sabroso! ¡Mira qué sabroso! ¡Mira qué sabroso! ¡Mira qué sabroso! ¡Echale chicharo! ¡Mi niña Goya! ¡La, la, 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 la! ¡A la gozadera! ¡Mira qué sabroso! ¡Olero, torero! ¡Ya no atorear más! ¡Reyes carpinteros! ¡EREY ARTURA! ¡Cómo chupan! ¡Mira qué sabroso! ¡Ajá! ¡Torero, torero! ¡Ya no atorear más! ¡La gente dirá! ¡Mira qué sabroso! ¡Olé! Estás en la sintonía de la gozadera Gracias por ver el video